Música Capellanes del Instituto Internacional Fuente de Restauración realizaron una jornada de concientización vial. Esto se realizó en la segunda calle de la zona 1 de Retaluleu. Música Esta es una señal de tránsito que muchos no respetan en Retaluleu. Para pasar de un lado a otro tenemos que ser conscientes, tenemos que ver que no venga una moto o un carro, porque para evitar algún accidente tenemos que tener precaución. Música Porque la vida de un ser humano vale mucho. Mucha gente retalteca ha perdido la vida. En los famosos accidentes de tránsito. Por favor, si bebe, no maneje. Por favor, mi amigo, respetemos la vida de los demás. Cada vez que miremos una señal de tránsito, debemos respetarla. Esto puede prevenir una tragedia. Más vale perder un segundo en la vida, que perder la vida en un segundo. Hoy hemos estado en este lado de nuestro querido Retaluleu, haciéndole conciencia vial a nuestra gente, para que todos pongamos nuestro granito de arena, y así el día de mañana estén estas muertes que han estado a la orden del día, que ya no estén en los noticieros, que ya no se puedan ver por diferentes lados, sino que miremos un Retaluleu, con una educación vial diferente, que respetemos las señales de tránsito, por el bienestar de los demás, por el bienestar propio. Hoy hemos estado con nuestro instituto. Somos Fuentes de Extracción de la Vida. Música Música